¿Qué es la Universidad de Lyon? El presidente del Think Tank New Maroc, centro marroquí de investigación sobre la globalización y en México, es coordinador del Seminario Permanente sobre el Islam en la UDLAT, presidente del Consejo Académico del Active Forum International Institute about Shaharan Studies like New Marruecos, que hoy nos presenta la ponencia, la construcción de las estrategias contrarrestistas en Marruecos y Turquía. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por esa invitación. Buenos días y gracias a la UAP por permitirnos de poder platicar de esos temas tan importantes relacionados con la seguridad internacional. Y muchas gracias a la maestra Ignacia por todo el trabajo de preparación y también a los estudiantes que se hicieron en ese proyecto. Yo hoy les voy a platicar de dos temas en realidad. Tenemos unos proyectos en mente y un nuevo proyecto de libro que para pronto. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es también presentar nuestros trabajos de investigación. Yo tendré el gusto de publicar dos capítulos en ese libro, uno sobre marruecos y uno sobre Turquía. Lo que voy a intentar hacer hoy es hablar de esos dos capítulos, las grandes líneas y también dejarles un espacio para preguntar, si tienen cualquier pregunta, con gusto les contestaré. Bueno, pues la idea de ese libro es que finalmente cuando el año pasado hemos publicado un libro con la maestra Ignacia y con la UAP, fue un libro sobre la política internacional en el Medio Oriente y el Magreb. Un libro enfocado en el Medio Oriente y el Medio Oriente y el Medio Oriente y el Medio Oriente. Su ponencia, la maestra Ignacia, otros autores que van a hablar de los dos temas más relacionados con los estudios estratégicos, los temas militares, los temas policiales. Yo lo que quería hacer con esos dos capítulos que escribí sobre inteligencia es la construcción y la por qué los estados tuvieron la necesidad de construir agencias de inteligencias muy específicas en esos dos países, que sea Marruecos y Turquía. Y obviamente, como siempre, la historia tiene un gran papel para explicar por qué un estado como Marruecos ha decidido construir un tipo de agencia de inteligencia o de agencias plural de inteligencia, o por qué Turquía también ha tenido otro modelo. La historia ha jugado un papel importante. El otro elemento importante es la geografía. Sí, la geografía también tiene un papel importante. Marruecos, como lo ha comentado la maestra, es un país que tiene una cercanía con España y que también tiene parte del continente africano, y es un país de cultura árabe en gran parte. Ese modelo específico, eso quiere decir que las amenazas son específicas, como en Turquía, la geografía entre Europa y Medio Oriente y Asia Central, el caucaso, ha obligado a las autoridades y los gobiernos turcos a tener una organización un poco distinta. Y lo que explica, además de la historia y de la geografía, fue el contexto de la Guerra Fría en esos dos casos. El Reino de Marruecos obtuvo su independencia en 1956. Un país como Turquía, una república como Turquía, va a festejar este año sus 100 años, 1923, pero la construcción de las agencias de inteligencia en materia de contraterrorismo inició a partir de los años 60. Es lo que intenté explicar y analizar en mis capítulos, es cómo las amenazas, eso es el punto en común de esos dos países, cómo las amenazas de izquierda en los 60, en un contexto de Guerra Fría, para dos países aliados del bloque occidental. Turquía formó parte de la OTAN desde el inicio, Marruecos es un socio importante de los Estados Unidos y de países como Francia en esa época. Todo eso ha tenido un impacto muy, muy importante y un papel muy importante en la elaboración, la construcción y el desarrollo de esos mecanismos de inteligencia, que sea para obtener la información, para buscarla y también en el análisis de esa información, que es una información obviamente sensible, que no se podía compartir con todo el mundo y eso ha jugado un papel importante en esos dos países. Esos movimientos de izquierda son movimientos marxistas. Uno, que es para el caso de Marruecos, el Pulisario, un grupo que está pidiendo desde los años 70 la independencia del Sahara Occidental, que los marroquíes consideran como parte de su territorio, pero también otros movimientos que iniciaron a partir de los 60 movimientos marxistas que tenían como referencia a alguien que los mexicanos conocen muy bien, que es León Trotsky, que ha vivido una parte de su vida, o el fin de su vida en México. En Turquía es un poco lo mismo, el movimiento bien conocido que se llama el PKK, a partir de los 80 ha intentado obtener la independencia del Kurdistán, la parte kurda de Turquía, y también antes, a partir de los 60, movimientos marxistas han luchado contra la presencia de los soldados estadounidenses en el territorio turco y la presencia de la participación de Turquía en la OTAN. Y lo que también me ha interesado, porque si los capítulos en ambos casos inician en los años 60, son capítulos que tratan de todo lo que ha pasado en esos países hasta el año 2019. ¿Por qué el año 2019? Porque me parecía un poco difícil trabajar sobre 2020, 2021, 2022, porque los datos no son datos que son disponibles en realidad, o faltan muchos datos, y lo que intenté hacer es demostrar finalmente que el contexto histórico ha tenido un impacto, y que hasta en la época contemporánea podemos ver que las alianzas de esos países, que se llama Marruecos o Turquía, con el mundo occidental, pero también las crisis que han vivido en los últimos años, por razones distintas, Marruecos, con Francia, por ejemplo, o Turquía, con la Unión Europea, y también en algunos momentos con los Estados Unidos, se pueden explicar también por las tensiones entre agencias de inteligencia. El MIT en Turquía es la agencia principal de inteligencia, tiene mucho poder, su director, su director es nombrado por el presidente Erdogan, el director desde varios años es alguien que se llama Akan Fidan, y es un hombre que tiene un papel importante, no solo en materia de inteligencia, pero también de política exterior. Lo hemos visto en los últimos años, cuando la relación con Siria se quebró totalmente por lo que está pasando en ese país con la guerra desde el 2011, es también esta persona que fue el vínculo entre el presidente Erdogan y el presidente Bashar al-Assad para intentar reactivar las relaciones en los últimos meses entre Turquía y Siria. En el caso marroquí es lo mismo, los directores de agencias de inteligencia, que sea inteligencia doméstica o inteligencia externa, tienen un papel diplomático muy importante. Cuando hay una negociación secreta de muy alto nivel sobre temas muy delicados, son esas personas, el Hamushi o el Mansuri, que van a meterse en esos temas. Todos esos elementos demuestran que, y eso es algo importante para el libro también, y que es importante subrayar para los estudiantes de ciencia política, los estudiantes de relaciones internacionales, que finalmente el tema de la inteligencia no es un tema solo vinculado con los temas policiales o los temas de investigación judicial, como la gente lo puede pensar. Son temas también que son relacionados con las relaciones internacionales, la diplomacia, la política exterior. Y a través de esos dos ejemplos, de Marruecos y de Turquía, es importante subrayarlo. Y eso todo el mundo lo está haciendo. Los Estados Unidos consideran que, por ejemplo, un director de la CIA es un personaje clave en la política exterior estadounidense, obviamente. De la misma manera, países como China, como Rusia, están también usando a sus directores en materia de inteligencia como actores claves para la política exterior del país. Y al momento de las crisis es algo importante. Si hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando por el momento entre Rusia y Ucrania, nada más para abrir una pequeña paréntesis, el tema de la inteligencia es un tema clave entre Rusia y Ucrania, que sea para los rusos o para los ucranianos. Los diferentes directores de las agencias de inteligencia tienen un papel clave para finalmente obtener no solo información, pero también para tomar decisiones en materia de política exterior y permitir a los presidentes Zelensky o Vladimir Putin tomar las decisiones. y el uso que pueden hacer de esa información es una información muy importante y muy relevante en materia de diplomacia y de política exterior. Para regresar a nuestro tema, una persona como Erdogan, que está dirigiendo a Turquía desde 20 años, desde el 2003, siempre ha usado el MIT y su amigo, su socio Akan Fidan como un personaje clave en materia de política exterior y de negociación internacional. Cada vez que han intentado negociar con los Estados Unidos, con Rusia, en tiempos de crisis, en diferentes momentos, el MIT y Akan Fidan fueron claves. No hay que olvidar que también, y eso hay que decirlo, que las grandes potencias y también las potencias regionales como Turquía o como Marruecos usan esa inteligencia también para obtener información sobre las minorías de sus países migrantes que viven en otros países, principalmente en Europa. Es importante porque a veces los países europeos no tienen la capacidad de obtener esa información, que puede ser una información relevante. Les doy un ejemplo que es importante. Todo el mundo se acuerda de los atentados en París de Charlie Hebdo en el 2015, que fue un evento que había tenido un impacto mundial con lo que había pasado. Y en Francia en el mismo año, en noviembre de 2015, hubo el atentado en la sala de conciertos del Pataclan, en París también. Los que cometieron esos atentados, ¿de dónde venían? Venían de Bélgica. Muchos de ellos, varios, eran de origen marroquí. Y las agencias de inteligencias belgas y francesas no tenían mucha información sobre esa gente. Lo que tenían realmente la información son las agencias marroquíes que compartieron la información con Bélgica y con Francia para poder arrestar a esas personas. Eso demuestra que finalmente el uso de la diplomacia como, de la inteligencia, perdón, como un instrumento diplomático es algo que se está haciendo cada día más y más y más en países como Marruecos y Turquía, porque son los que decidí analizar. Pero muchos países lo están haciendo. Argelia lo está haciendo. Un país, por ejemplo, como Irán lo está haciendo mucho. Un país como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos también lo están haciendo. Y eso demuestra que está muy difícil o diría casi imposible distinguir totalmente la inteligencia y la construcción de las oficinas de inteligencia o las agencias de inteligencia con la política exterior de un país. Eso es algo muy importante que hay que mencionar. Y sobre todo para un país como México, en donde la agencia de inteligencia que existía desde varios años, que es el CISEN, pues ahora no existe en su forma tradicional, desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Y además, el trabajo de inteligencia en México se hace mucho dentro del país, de manera doméstica, no con una visión internacional de colectar la información en el extranjero a través de las embajadas mexicanas sobre lo que se puede decir sobre México. Es una cultura política distinta, es una visión del mundo distinto y también un papel distinto de lo que son las prioridades en materia de inteligencia y en materia diplomática, sobre todo en materia de inteligencia, por los problemas de seguridad que pueden existir en varias partes de la república y que son vistos finalmente como problemas internos o si se tienen que relacionar con extranjeros, sobre todo en la relación con los Estados Unidos, que es un vecino directo. Por eso la perspectiva es muy distinta. Sí, si tienen comentarios o preguntas, por favor, les pueden escribir y al final, con mucho gusto, lo podemos platicar y lo podemos discutir. Lo que también está importante mencionar y subrayar es la capacidad de un país como Turquía de usar esa agencia de inteligencia, el famoso MIT, fuera del país. Si quieren entender cómo miembros del PKK fueron asesinados en Europa, por ejemplo en París, otra vez, o en Alemania, es porque el MIT, la inteligencia turca, tiene la capacidad de buscar e investigar sobre esos miembros del PKK que son considerados como terroristas en Turquía y también por la Unión Europea, en el propio territorio europeo, para castigarles. Y si quieren entender, por ejemplo, por qué hay una crisis actualmente entre Turquía y Suecia, todo el mundo se focaliza en la entrada o no en la OTAN de Suecia en Finlandia, por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Hay que mencionar que la voluntad turca de no aceptar por el momento la entrada a Suecia es porque muchos miembros del PKK están en Suecia con un estatuto de refugiados políticos y eso molesta mucho a los turcos porque la relación entre los dos países no es buena y Turquía siempre ha mencionado que era un problema para ellos, para los turcos, que Suecia está recibiendo a esa gente. Suecia dice que lo está haciendo por un tema de derechos humanos. Turquía considera que son terroristas y Turquía y sobre todo el MIT, como lo he mencionado, siempre ha tenido esa voluntad propia de buscar a esa gente del PKK en donde sea y Suecia es un país que no lo ha permitido durante varios años y la protección de Suecia, del gobierno de Suecia a la gente del PKK es algo que está molestando muchísimo al gobierno turco. Otra cosa en la que quiero insistir también es un evento que todo el mundo ha escuchado y ha mirado, todo el mundo se acuerda, hace dos meses, el Mundial de Fútbol en Qatar. Países como Marruecos y Turquía han jugado un papel, eso es algo que no he mencionado en el capítulo porque lo había terminado antes, pero es algo importante el papel que han jugado Marruecos y Turquía en Qatar y que no fue tan compartido fuera del mundo del Medio Oriente o del Magreb. ¿Qué es? Es que Qatar, como ustedes lo saben, es un país muy pequeño por su territorio que ha recibido el mundo entero durante un mes. Era importante para ellos poder tener a más policías. Marruecos y Turquía mandaron alrededor cada uno de 7.500 policías para apoyar al gobierno de Qatar para la seguridad durante este mes de fútbol, pero también hubo un papel importante porque durante el Mundial los directores de las agencias de inteligencia turca y marroquí fueron en Qatar, en Doha. El propio presidente Erdogan estuvo allá para el primer partido, la inauguración del Mundial y la final entre Francia y Argentina. Y eso, en la parte honorífica con los presidentes franceses y argentinos, hay que mencionar algo, es que Turquía no participó al Mundial, Marruecos participó al Mundial, pero Turquía no participó al Mundial y Erdogan fue invitado por el apoyo en materia de inteligencia y de seguridad. Eso es algo que hay que subrayar y que demuestra también cómo Turquía está usando su poder o su influencia en materia de inteligencia y de búsqueda de la información como un instrumento de, podríamos decir, de soft power o de diplomacia, a lo mínimo. Soft power es una palabra muy, un concepto muy usado y hay que tener cuidado con eso. Marruecos hizo también lo mismo, gran apoyo a Qatar durante el Mundial y eso también permite a Marruecos tener una buena imagen en diferentes países con ese tipo de apoyo para eventos importantes. Voy a concluir porque tenemos mucho tiempo todavía, tenemos media hora. No sé si tienen preguntas, me gustaría sobre todo compartir con ustedes si tienen preguntas sobre el tema, no solo de mis capítulos, porque no hay que limitarse, pero si tienen preguntas sobre todo lo que está relacionado con inteligencia, inteligencia, la relación inteligencia política exterior, inteligencia diplomacia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante porque la seguridad internacional, no creo que tengan clases durante la licenciatura focalizada en la seguridad internacional y es importante poder platicar de eso, compartir también información si tienen preguntas relacionadas con todo lo que está relacionado con inteligencia, seguridad internacional, etcétera. Sería con gran gusto que les contestaría, sobre todo si tienen preguntas sobre Medio Oriente y Magreb. Por favor. Sí, doctor, ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero por el momento le cedimos la palabra al compañero José Luis. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Señor, primero tengo una duda. ¿Por qué el Yataquí? Mohamed el Yataquí. ¿Es un apellido? Sáqueme de esa duda, por favor. Cuando leo Mohamed el Yataquí, quisiera que me resolviera esa duda. ¿Por qué el Yataquí? El Yatiwi. Es un apellido marroquí. Ah, perfecto. Bueno, ahora entro al tema. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Mire, tanto en Marruecos, para ser específico en Marrakech, se llevó a efecto la Cumbre del Cambio Climático en el 2016. Al igual que en Doha, en Qatar, también se llevó otra Cumbre del Cambio Climático antes, por supuesto, antes de París, del Acuerdo Histórico de París. Y en esos dos países, precisamente, pienso que recibieron todavía mayor gente que cuando el Mundial en Qatar. Ahí mismo en Qatar, porque en Qatar fue anfitrión, fue sede más bien de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y donde se convocó a los 196 países, más la Unión Europea, en ambos, en Marrakech y también en Qatar. Aquí la pregunta viene, ¿cómo pudieron albergar al mundo entero? Ahí sí fue el mundo entero. Es una convención que cada año se lleva a efecto en diferentes países del mundo, luchando por el tema del calentamiento global, cambio climático, desarrollo sustentable. Y entonces, no quiero imaginarme, o no me imagino más bien la estrategia para poder controlar la entrada de tanta gente a esos eventos, ¿no? Porque si bien regularmente en todas esas cumbres, se lleva en dos partes. Una que es para los que están convocados y otra es para el público en general. Donde están convocados, solamente podemos entrar con acreditación. Y hay eventos de delegados la primera semana y la segunda semana es de alto nivel, donde ya participan presidentes del mundo, ¿no? y ministros de medio ambiente del mundo. En el caso de Marrakech, le tocó al señor Asís Mecowar, él era el canciller de Marruecos. Y bueno, mi pregunta es precisamente, pues, ¿qué tipo de medidas pudieron haber utilizado para controlar a tanta gente que llegó de todo el mundo? Y la otra es que, pues, usted que está más relacionado en ese territorio del mundo, realmente si se han cumplido los acuerdos en cuanto al cuidado al medio ambiente que se comprometió tanto Qatar como Marrakech, porque ellos precisamente dieron las facilidades para que pudieran negociar y llegar a un acuerdo parecido al que, bueno, derivado del acuerdo histórico de París, donde ciertamente hubo ese atentado, ¿no? Y yo tuve la fortuna de estar presente en esa cumbre internacional del acuerdo de París, donde fui precisamente al Bataclan y luego al estadio y posteriormente en la Plaza de la República, pues, ahí hubo un homenaje para los muertos, ¿no? Que murieron, valga la redundancia, en ese ataque terrorista, puede decirse, porque llegaron unos tipos a ametrallar a la gente, a los chavos que estaban bailando, ahí divirtiéndose en el Bataclan. Ahí también estuve presente como reportero. Pero vuelvo a la pregunta, ¿no? De cómo se imagina usted que haya sido ese tipo de inteligencia como para poder controlar a tanta gente, ¿no? Tanto en Qatar como en Marrakech. Dicho sea de paso la ciudad roja. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Lo que es importante en ambos casos, de lo que yo sepa, es que hay un trabajo de cooperación muy fuerte que se está haciendo entre los países. Antes de organizar un tipo de evento como este, hay que garantizar el nivel de cooperación. Y hay muchas juntas que se están haciendo entre los diferentes ministros que tienen a su cargo todos esos temas de seguridad pública, los directores de agencias de inteligencia, y hay que compartir mucha información. Y eso es todo el riesgo, porque el acceso a un país durante un periodo así de con una cumbre o con un evento tan importante a nivel global, hay que tener mucho cuidado, porque el problema es que no pueden restringir el acceso al territorio, porque sería un escándalo internacional en la prensa, pero al mismo tiempo hay que proteger sus intereses nacionales y no tener ningún riesgo de violencia o atentados o otra cosa. Y la cooperación es la clave de todo. Por eso los países a veces hay que, por eso tenía que insistir en eso, es que cuando tenemos un país que está teniendo posiciones en materia de política exterior muy fuertes a veces, con una crisis diplomática entre dos líderes, en realidad la mayoría del tiempo, al mismo tiempo, tenemos los directores de las agencias de inteligencia que se están reuniendo para mantener la cooperación y no romperla. Porque saben que cuando hay que organizar eventos como los que usted ha mencionado, lo que es importante es ser capaz de cooperar y de obtener la información. Porque si el país que está mandando a su gente no tiene la capacidad primero de obtener la información y de compartirla, es un problema. Y también el país que está recibiendo necesita tener varias fuentes de información. Y también la gente para analizarla, porque recibir la información es una cosa muy importante, pero también tener la gente en capacidad de analizarla es otra cosa que es clave para el éxito de un evento de ese nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta vía chat. Doctor Mohamed, qué gusto escucharlo. ¿De quién dependen las estrategias de inteligencia nacional para cuidar a las diversas poblaciones? Pues depende del sistema, gracias por la pregunta, depende del sistema político de cada país. Hay países en donde el sistema político está bien centralizado entre las manos de un líder, puede ser un presidente, un rey, o puede tener otro nombre, su cargo. Pero en un sistema tan centralizado es mucho más fácil porque finalmente el nombramiento y también el proceso de decisión es muy claro y muy simple para analizarlo. Si hablamos de un sistema con un poder más descentralizado y también con un control de, por ejemplo, el parlamento, eso está mucho más difícil para el líder porque tiene que justificar todo lo que está haciendo y el sistema de revisión de cuentas es mucho más fuerte. La ventaja de tener ese tipo de sistema de revisión de cuentas es que hay una transparencia. El riesgo es que a veces los bloqueos o el sistema de control y de revisión de cuentas puede afectar la eficiencia del propio sistema de inteligencia. Hay dos visiones, dos sistemas, pero cada uno tiene ventajas y desventajas, obviamente. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos. Cedemos la palabra al compañero Jorge. Adelante. Sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profesor Mohamed. Es un gusto saludarlo. Tenía un comentario sobre su interesante presentación y tiene que ver con los lazos que hay de cooperación en términos de seguridad e inteligencia entre Israel y Marruecos, que son bastante más antiguos que sus relaciones diplomáticas. Podemos recordar en los 60's esta operación Yaquín, donde Israel sacó a más de 90.000 judíos marroquíes de Marruecos y se dice que hubo una cooperación informal, o sea, que contó con la anuencia de Hassan II en ese entonces, y que ha habido una cooperación de seguridad entre los servicios de inteligencia de ambas partes. Y una cosa que creo que es curiosa es que cuando se da el acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Marruecos, quien encabeza la delegación israelí no es una persona de la cancillería marroquí, sino era Meir Ben Shabbat, que era, según entiendo, asesor de seguridad nacional de Israel en ese entonces, y era un israelí de origen marroquí, que por cierto dio unas palabras en Daría al rey. Bueno, no sé si fue en Daría o en Fusca, usted me dirá, usted se sabe, pero entiendo que hubo esa interlocución. Entonces, me preguntaba, ya que ya vamos más de dos años de la normalización de relaciones, ¿qué importancia siguen teniendo las relaciones entre la DGST y la DGD con el Shimbed, el Amán y el Mossad de Israel? O sea, y con los ministerios de defensa por esos acuerdos que hay de, bueno, de ventas de armas y de sistemas de seguridad. O sea, ¿siguen teniendo el papel primordial las agencias de seguridad y defensa o los ministerios de exteriores y otros sectores también están ganando más prominencia en la agenda de cooperación bilateral entre Marruecos e Israel? Muchas gracias por su pregunta y sus comentarios porque es un tema muy importante y a veces poco conocido. La relación entre esos dos países, como usted lo mencionó, es mucho más antigua, inició en los años 60, como usted lo mencionó muy bien. Y eso se explica por diferentes razones. La primera es que Marruecos tenía la primera comunidad judía del mundo árabe. No hay que olvidar que cuando Marruecos obtuvo su independencia en 1956, una población total de 10 millones de habitantes, hoy son 36, 38, depende de las fuentes, pero en esa época 10 millones de habitantes y 300.000 judíos con nacionalidad marroquí, que eran ciudadanos marroquíes. Hubo, obviamente, una cooperación en materia de seguridad que es muy antigua, que inició en los 60 con los temas que usted mencionó, de varios marroquíes judíos que se fueron a vivir en el Estado de Israel. Hubo también una cooperación durante el conflicto entre Marruecos y el polisario. Sabemos que la inteligencia israelí apoyó mucho a Marruecos para obtener información clave en contra del polisario. Y hoy en día la cooperación sigue con varios temas. Un tema importante para Marruecos y para Israel es el tema de Irán y del Hezbollah. El Hezbollah libanés, que es un grupo chiita pro-iraní que tiene un papel importante en la región del Medio Oriente, no solo en Libano, pero también en Siria, por ejemplo. Lo que es importante mencionar es que en el caso de ese grupo, el Hezbollah, Marruecos tiene evidencias, y los Estados Unidos también, y Israel, que el Hezbollah está apoyando al polisario. en el sur oeste de Argelia. Y eso aumentó, obviamente, la relación de cooperación entre esos dos países para compartir información clave al gobierno marroquí. Y esa relación está siguiendo, y usted lo mencionó muy bien, el famoso Ben Shabbat, coordinador de la seguridad nacional israelí, es de origen marroquí. Y eso es también algo que ayuda mucho en la cooperación bilateral en materia de seguridad y de inteligencia. Muchas gracias, doctor. Ante esto, podemos continuar con esta pregunta que nos acaba de llegar. ¿Qué está haciendo bien Marruecos en temas de seguridad y de inteligencia nacional? Sí, por favor, no escuché el inicio de la pregunta. Perdón. No se preocupe, doctor, disculpe. ¿Qué está haciendo bien Marruecos en temas de seguridad y de inteligencia nacional? Posteriormente, cedemos la palabra al compañero, por favor. Muchas gracias. Lo que hay que mencionar es que la cooperación entre Marruecos y los países europeos es una cooperación clave, sobre todo en materia de contraterrorismo. He mencionado lo de lo que ha pasado en París en el 2015, la cooperación con Bélgica y con Francia, pero también hay una gran cooperación con el reino de España en materia de inteligencia, en materia de contraterrorismo, de migración ilegal y también de lucha en contra del narcotráfico. Esos son los elementos claves en materia de seguridad internacional y también algo que también ha existido desde varios años y varias décadas, pero que es poco mencionado, que es la estrategia marroquía en materia de inteligencia y de apoyo a los países de África Occidental en materia de contraterrorismo y también de lucha en contra del narcotráfico. Muchas gracias, doctor. Adelante, compañero José. Sí, buenos días. Doctor, nada más una pregunta respecto del libro en el que usted comentó que ha participado o tuvo la oportunidad de participar en dos capítulos. Nada más, ¿podría compartirlos el nombre o el título del libro, si es que ya se lo ha publicado? El libro va a ser publicado durante el año 2023. Esperamos con la maestra Ignacia poder sacarlo antes del verano. Eso es el objetivo. Y el título tentativo, si no me equivoco, la maestra me puede corregir, es seguridad internacional en el Medio Oriente y en el Macreb. Muy básico. Ah, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Qué tendría que hacer México en materia de seguridad internacional? Su micrófono. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? ¿Qué tendría que hacer México en materia de seguridad internacional, sobre todo en materia de protección de datos y en especial sobre la seguridad virtual? No la escuché muy bien. Perdón. No, no se preocupe, doctor. Disculpe. Ahora sí. Ok. ¿Qué tendría que hacer México en materia de seguridad internacional, sobre todo en materia de protección de datos y en especial sobre la seguridad virtual? Pues, en materia, no soy experto en ese tema, pero en materia de protección de datos sé que hubo varios problemas en los últimos años, sobre todo el ejemplo más famoso para varios mexicanos son los datos bancarios. eso es un gran problema que ha existido y creo que el problema es el problema de transparencia de la información y también de protección de esos datos. Hay una necesidad de tener un sistema mucho más transparente, tal vez más centralizado, porque también los gobiernos locales intentan manejarlo y no sé si es una buena idea. Siempre el problema es saber si hay que centralizar más o no, pero creo que es un tema muy delicado porque es un problema para los mexicanos porque hay grupos criminales mexicanos que se están aprovechando de esa situación y también grupos criminales internacionales que se están aprovechando de esta situación. Gracias, doctor. Cedemos la palabra al compañero Brandon. Adelante. Saludos, doctor. Interesante su charla y precisamente ahorita que tocaban el tema de las agencias de inteligencia en el Medio Oriente, pues me surge la duda, ¿no? El hecho de que estas inteligencias pues básicamente pues su razón de ser al final de cuentas es proteger contra ataques terroristas, prevenirlos al final de cuentas, no protegerlos, sino tratar de de prevenirlos en su medida y tratar de tener algunas estrategias en algunas situaciones que lo requieran, por así decirlo, ¿no? Y me gustaría preguntar si tienen alguna algunas políticas, algunas formas, institutos, organismos, regulaciones, no sé, en materia de protección de las personas pero dentro del país tipo de inteligencia, o sea, no sé si me explico, en el sentido de que tal vez tengan algunos algunos programas o que las propias inteligencias se encarguen también de analizar e investigar a personas dentro del territorio. Usted comentaba dentro de la charla que también se encargan de brindar ese tipo de servicios a países con los que tienen acuerdos internacionales, ¿no? En forma de diplomacia como lo que se ponía en el ejemplo del tema de Qatar donde básicamente pues Marruecos y Turquía pues ceden, ¿no? Parte de su de su equipo de inteligencia. Entonces mi pregunta va enfocada en ese sentido. Estas inteligencias también se encargan de mantener, por así decirlo, de brindar seguridad dentro de las fronteras del territorio a la población en este caso pueden ser de Qatar o de Marruecos o simplemente su labor va más enfocada fuera de las de las fronteras nacionales o simplemente investigan a grupos que consideran peligrosos como sucedió en Estados Unidos donde básicamente si tenías ascendencia o algún apellido del Medio Oriente después del 2001 pues eran personas eran los principales blancos de investigación actualmente ya no son ellos tanto y actualmente ahora son los apellidos personas que tienen con ascendencia latinoamericana por el tema de los cárteles, ¿no? ¿Es una situación similar en el Medio Oriente o en estas dos regiones que usted nos habla en específico o también tienen matices o funcionales distintos? Hay unos elementos gracias por su pregunta hay unos elementos que son que son muy parecidos la diferencia una de las diferencias yo diría está relacionada con el propio sistema político porque obviamente el sistema político va a tener una una gran influencia en la materia en la manera de resolver ese tipo de problemas pero las grandes lineas y las grandes problemáticas pueden ser parecidas pero el sistema político tiene un impacto muy fuerte Muchas gracias doctor tenemos una otra pregunta dice doctor usted menciona sobre el tema de fútbol el deporte también es geopolítico ¿cree que en Qatar se lleven a cabo los Juegos Olímpicos? ¿dejó buen sabor de boca en el Mundial? Bien yo creo que Qatar fue muy criticado al inicio del Mundial o antes del Mundial y finalmente todo el mundo se dio cuenta que fue un éxito en varios niveles en términos de organización en términos de seguridad no hubo ningún problema de seguridad ningún escándalo etcétera durante el Mundial y eso creo que fue un gran éxito para Qatar y que les va a permitir creo yo organizar en el futuro varios eventos muy importantes y ¿por qué no? los Juegos Olímpicos tienen la infraestructura para hacerlo sin problema Muchísimas gracias doctor le recordamos a nuestra audiencia que el micrófono está abierto por si alguien desea intervenir adelante tenemos otra pregunta doctor mientras tanto ¿cómo funciona la seguridad internacional en el Emirato? ¿qué estrategias se llevan a cabo? pues en los Emiratos los Emiratos Árabes Unidos son siete Emiratos el más conocido es Dubái la capital es Abu Dhabi y hay cinco otros que son mucho más pequeños pero lo que es importante mencionar es que en los Emiratos hay sistema de inteligencia muy eficiente y muy fuerte que está usando mucho los los elementos tecnológicos de alto nivel hay también que mencionar que mucha gente que que trabaja en el sistema de inteligencia Emirati fue formado y capacitado en los Estados Unidos y también en un papel muy fuerte de los ex miembros de la CIA en los Emiratos mucha gente que se jubiló en Estados Unidos de la CIA vino a trabajar en los Emiratos y permitió al país crecer de manera muy rápida y tener un sistema eficiente con un nivel tecnológico muy avanzado muchísimas gracias doctor continuamos con la siguiente pregunta en temas presupuesto cómo lo destinan para controlar sus fronteras la cooperación internacional del Emirato y de sus vecinos es cordial la cooperación es un elemento clave en ese caso en general pero en ese caso en específico y el éxito de la estrategia depende mucho del nivel de cooperación y de la capacidad o no de compartir la información clave la primera pregunta decía en temas de presupuesto cómo lo destinan para controlar sus fronteras mande en temas de presupuesto cómo lo destinan para controlar sus fronteras me escucha doctor me escucha sí 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 el tema mira el tema de la seguridad fronteriza en un país como los Emiratos es muy importante porque hubo muchas tensiones al momento de la creación de los Emiratos Árabes Unidos con Oman y con Arabia Saudita para delimitar porque no hay que olvidar que todos esos países son desiertos al origen y definir fronteras en un desierto es algo muy difícil y fue algo muy difícil invirtieron mucho dinero en el nivel tecnológico el nivel sobre todo de las cámaras para controlar las fronteras es algo muy importante porque hay muchos problemas en la región terrorismo narcotráfico trata de blancas tráfico de tráfico humano en general y por eso hay la necesidad de controlar muy bien las fronteras en el desierto y las cámaras y el nivel tecnológico es algo muy fuerte y también hay mucho muchas personas que se dedican al control de las fronteras perfecto doctor muchísimas gracias tenemos otra pregunta la relación de los emiratos y estados unidos en materia de seguridad internacional es buena o como la calificaría usted es una muy buena relación históricamente como lo he mencionado las agencias de inteligencia en los emiratos fueron creadas con un gran apoyo de los estados unidos todo el sistema de seguridad nacional fue apoyado y definido con los estados unidos la otra amenaza para los estados los emiratos árabes unidos son los puertos porque es un país del golfo pérsico y es un país que tiene un problema desde varios varias décadas con irán hay tres islas emiratis que son controladas por irán desde los años setenta los estados unidos han siempre apoyado los emiratos para intentar reobtener el control sobre esas islas y también controlar lo que está pasando en el golfo pérsico porque irán es una amenaza común a los emiratos y a los estados unidos muchísimas gracias doctor nos comentan en el chat maestra diana jiménez vázquez más allá de lo nacional e internacional es posible pensar en una seguridad comunitaria frente a las presiones globales me refiero como algunos en latinoamérica que ante la deficiencia de los estados y organizaciones internacionales crean sus propias estrategias que atienden sus necesidades es algo que es claramente necesario porque para poder enfrentar los desafíos a nivel global hay que tener estructuras regionales para iniciar ese proceso el gran problema de las estructuras regionales que sea en américa latina europa medio oriente o cualquier parte del mundo es que en general la competencia existe entre los vecinos o entre los países de una misma región también las amenazas no solo la competencia es en general una amenaza que puede venir de un vecino y eso es una gran limitante para ese tipo de organizaciones regionales en materia de seguridad muchas gracias doctor me tengo otra pregunta ¿por qué de este lado del mundo no se analiza tanto el tema de seguridad e inteligencia fuera de este foro no se conoce sobre ese tema de cooperación entre el enteato y estados unidos es un gran problema es un gran problema porque hay pocos autores que trabajan el tema hay poca información también es difícil obtener ese tipo de información y eso creo que explica mucho claro tenemos una pregunta nuevamente ¿cuál es la ¿cuál es la importancia que tuvo Rusia en la región? ya que hablamos de la cooperación de Occidente en los servicios de inteligencia la relación de Rusia con esa región del Medio Oriente fue una relación enfocada durante la Guerra Fría en su relación con Siria y hasta los años 70 también con Egipto durante la época de Nasser y el inicio de Sadat de manera más reciente y eso sorprendió mucho a los Estados Unidos hay una relación cada vez más cercana entre los países del Golfo los Emiratos Qatar Arabia Saudita y Rusia eso inició con el tema del petróleo y se transformó poco a poco en una relación mucho más completa y las agencias de inteligencia rusas y Emiratis rusas y Saudis por ejemplo trabajan mucho en conjunto muchas gracias doctor cedemos la palabra al compañero José Luis adelante gracias de nueva cuenta soy muy curioso maestro yo quisiera preguntarle a qué se debe el éxito tan impresionante tan excelente tan increíble de los Emiratos árabes donde cuenta con una riqueza de verdad envidiable su modo de vida sus ciudades su limpieza y sobre todo que son poseedores de cuatro o cinco de los hoteles más grandes del mundo incluyendo el que está en Dubái que considero que creo que es el más alto aparte el de la Meca y aparte otro más que hay por ahí son varios son cinco que están en la lista de los más grandes del mundo a mí me impresiona cómo fabricaron una isla artificial en Dubái forma de palmera el hotel creo que se llama el Califa no sé corríjame si estoy mal pero en sí admiro de verdad yo admiro el mundo árabe me apasiona lo admiro admiro su vestimenta sobre todo los vehículos que usan no ahí no no algo increíble ¿cuál es el secreto doctor? ¿cuál es el secreto de que de que esos esos países sean tan ricos? pues mire hay el tema son varios temas hay el tema de los recursos naturales petróleo y gas usted me va a decir Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita y tiene muchos problemas es también un tema de población y de sistema político estamos hablando de países que tienen los Emiratos por ejemplo hay 11 millones de personas que viven en los Emiratos apenas un millón son Emirates Qatar menos de 3 millones de personas viven en Qatar apenas 300.000 personas son de nacionalidad qatar estamos hablando de poblaciones muy pequeñas Arabia Saudita es una excepción porque son 32 millones pero no se puede comparar con México por ejemplo que tiene 130 millones de habitantes eso es es algo que es importante y el sistema político tradicional que no es un sistema democrático así hablamos de los estándares occidentales este sistema muy centralizado que van a considerar como autoritario en el mundo occidental es también lo que permitió finalmente organizar estrategias propias y también una visión del desarrollo que es muy única porque no creo que se podría copiar y pegar ese tipo de modelo en otras partes del mundo es algo muy específico a sociedades que son todavía muy tradicionales gracias 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 doctor muchas gracias doctor yo creo que nos tiempo la última pregunta para darle participación a todos los que se acompañan el día de hoy buen día ¿cómo se percibe la polarización en Marruecos acerca de lo que se habla en medios occidentales sobre la represión de periodistas en Marruecos por el escándalo reciente del catargate y presiones del régimen alawi y qué influencia tiene el partido socialista obrero español y el parlamento europeo sobre las decisiones políticas en Marruecos pues en Marruecos la resolución del parlamento europeo fue considerada por el parlamento en la casi unanimidad como una injerencia en los temas de política interna marroquí y de tema de justicia interna marroquí como un atento al poder judicial marroquí el otro tema es que el PSOE para la segunda parte el PSOE español ha cambiado mucho de posición en su relación con Marruecos Pedro Sánchez recibió al líder del Polisario y después Brahim Ghali y después decidió apoyar al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sahara es un cambio muy importante en la relación entre los dos vecinos y obviamente eso ha tenido un impacto al momento del voto de la resolución porque los 42 diputados europeos del PSOE votaron en contra y apoyaron a Marruecos y todo eso demuestra que finalmente el uso de los derechos humanos como concepto es un uso político mucho más que algo objetivo Muchísimas gracias doctor nos hacen llegar al chat la maestra Ignacia muchas gracias maestra el link del libro Política Internacional del Medio Oriente y Madrid para su consulta en tiendas es gratis les hacemos llegar esta información a todos nuestros participantes muchas gracias hasta luego gracias gracias a usted muchísimas gracias doctor gracias hasta luego doctor gracias por la invitación gracias por las preguntas y hasta pronto hasta pronto doctor gracias